¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos, me he pegado el tiempo, por eso agradecemos... Bueno, un poco de silencio. Vamos a leer un pregón... Vamos a leer un pregón del día de micro. Hoy, 23 de abril. Y va a ser un pregón especial. Lo vamos a leer entre varios. Hermanos, perdonen si hay algún error en las lecturas. Bueno, sinceramente, muchas gracias a todos los que han participado. A la corporación por el apoyo. Y sin más, vamos a leer. Esto es un pregón. Pero, ¿cómo vale ser el pregón del día del micro? ¿Hablamos de Cervantes? ¡No! ¿Hablamos de Shakespeare? ¡No! ¡No! ¿Hablabas de Anderson? ¡No! Lo que sí se hará en todo el mundo será leer lo siguiente. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un largo de los de Lanza en el Sevillero, alarga antigua, rocín flaco y largo corredor. Una olla de algo más vaga que carnero, salpicó en las mismas noches, duérgamos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de heridura los domingos, consumía las tres partes de su hacienda. El resto de ella, con un gran ensayo de delante, panzas de delante, para las fiestas, con sus paquitos de luces. Me gusta cuando callas, porque estás como asustos. Me oyes cuando dejo mi voz. No estás parada. Parece que los locos no tuvieran volado. Y parece que un beso te cerraba la boca, negrura. Me gusta. Me ama, gente, me ama, gola. ¿Quién es? La gamporra. Visto, con diez cañones, po, pa, rodada, un poco, un poco, un poco, como banda. Visto, un poco, da, nada, la, no, el pa, o con esta llanta, viene el pa, en la rueda, en la rueda, en la rueda, en la rueda, en la rueda. ¿Por qué no trajiste el padre a la ciudad? ¿Por qué me deteneraste del mar? Me esperaba a ti. Margarita, está en la rueda, y el templo, lleva esencia. Xuxi, de azar, yo siento en el alma, una boda, a la otra, canta, tuza, acento. Margarita, te voy a contar un cuento, Rubén Pérez. Mujeres hijas, las vistió de colorado, y se volvieron lagartijas, de rueda popular. El abrato está llorando, calabacha está llorando, el abrato y la carabaca con delantalito plato. Han perdido sin querer su anillo de reposado. Hay su anillito de plomo, hay su anillito plomo. Les digo, vacíalo. Estamos dibujando un castillo, este es castillo encantado. Está en un monte pedano, aquel tiene mil años. Se conserva sus pedaños, se conserva este modo con sus pantalones y todo. El abrato está llorando, no lo voy a despedar, no lo voy a despedar, no lo voy a despedar. Y la natriz, la natriz, hemos llegado a cumplir la literatura contra él. ¡Feliz! 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 Bien, yo voy a ser breve porque ya llevamos un poquito de retraso, ¿no? Pues he dado tranquilamente a que llegara toda la productiva, también concejales de la procuración, lo que ha hecho en el recorrido literario, y decir que celebramos el día del libro, pues no por cualquier cosa, no porque hoy, la verdad es que el 23 de abril es una fecha tan señalada y son destinos, porque pudieran el mismo día, pues dos de las grandes tipos de la literatura universal, probablemente la más grande, la lengua castellana y el de Cervantes, y el lengua inglesa, que son las más dificultades del mundo, pues muy al chefe, no se lo sabe todo el mundo. ¿Qué celebramos el día del libro? Bien, pues yo creo que, cabe resumirlo, que celebramos la existencia y la vivencia de la cultura, dice el tópico, que todo está en los libros, pero no por ser utópico, enciende menos o encierra menos, ¿verdad? Efectivamente, todo está en los libros, y una de las grandes, probablemente la mayor creación del ingenio humano, pues ha sido crear la escritura, crear de alguna forma el instrumento para registrar los pensamientos, las vivencias, la historia, para que podamos, en primer lugar, ver lo que pasaba en el pasado, para reflexionar sobre nosotros mismos, y para que esa experiencia, la que tantas personas han tenido al lado de los siglos, tantos siglos de cultura, pero prácticamente desde el teórico, podamos aprovecharnos de todo ese caudal de experiencia y de conocimiento, y la verdad es que nuestra mano está, y no por ser algunas obras antiguas o clásicos de la literatura, dejan de encerrar menos a ningún cliente en el de verdad, que, por ejemplo, para que el mándico naturalmente es el Quijote, y el agravo y el Quijote, pues el humano hace un lindis tan solo, pero lo cierto es que ojalá toda la gente que dice que ha leído el Quijote lo que ha leído de verdad, porque, bueno, ahí hay mucha filosofía, hay mucha historia, ahí se entierra realmente lo que es el alma de la cultura de España, y esos dos polos, que nos han enseñado desde pequeños, que son complementarios y que son parte de la vida misma, no se puede concebir como si no la visión de la vida de don Quijote, que hace el filósofo, y la visión de la vida de Sancho, que es el que nos vuelve a la tierra y el que nos alegra, porque las realidades diarias de la vida no, y que no podemos estar permanentemente, solo en los pies en el suelo, o permanentemente, solo en la cabeza en las nubes, tenemos que estar en los dos mundos, y yo creo que eso es un poco, a mi entenderlo, porque cada lector de Quijote tiene su interpretación, y todo eso es un poco la enseñanza que nos genera el Quijote, que probablemente, yo creo que nadie se atrevería discutirlo, la obra cumbre de la literatura universal de castellano. ¿Qué tienen los libros? Los libros que decía, en mi vida, don Francisco de Quevedo, en ese primer cuantito de un magnífico sueldo, como destinado, dedicado a los libros, porque saben que cuando, después de esa corte, salen, por motivos políticos, pues se le apartó de la corte porque era la persona democrata, estaba retirado, por un pueblo de La Mancha, de la corte, 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 y decía, y decía muy bien, retirado a la parte de estos desiertos, o pocos, perdón, los libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los muertos. Pero esos muertos, esos difuntos, de los que ha hablado Francisco de Quevedo, en su, en ese cuarto, en ese famoso momento, nosotros los hacemos libros, cada vez que abrimos la parte del libro, y leemos, por lo que dijeron esas personas, que pueden ser nosotros mismos, en circunstancias parecidas de la vida, vivencias parecidas, o de especulaciones, para que cualquiera de nosotros se pueda ver entregado en algún momento de su vida, especulaciones profundas, sino porque uno no tenga letras, o no haya alguien de filosofía, o no tenga estudios universitarios, no deja de plantearse en nuestras grandes preguntas que han preocupado a lo largo de nuestra humanidad a todas las personas. Y eso es, creo yo, esto que celebramos hoy, lo tenemos a nuestra exposición, y la verdad es que es más fácil que nunca, porque, antiguamente, no hace tantos años, hace 20 años, pues, o teníamos una vida que acerca, o, en fin, será complicado, no acceder a la cultura, acceder a la lectura. Hoy en día, pues, un ordenador delante, te metes en un telé, y puedes leer, prácticamente, cualquier cosa. Y digo cualquier cosa, bueno y malo, en nuestra, conciencia, en nuestra sabiduría, está saber distinguir, lo mundo humano, y elegir, lo que nos explica a todos. Y yo, ya no digo nada más, ya me enroleo bastante, y dejamos pasar al concepto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Vamos a cerrar, eh, el día de hoy, con el grupo de percusión, con el grupo de la jugada principal, de la jugada de ganés, eh, todos, como veis, somos muy jovencitos, y, espero que, como no hay programa, os voy a ir utilizando lo que vamos, las piezas que vamos a ir tocando. Vamos a empezar, con una pieza que se llama, tú loco fundado, de un percusionista, se llama, otojo, y, solo uno que está en estos, el próximo cuarto año de, de subvenciones, y seguro, seguro, que se viene. Gracias. 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 Gracias.